¡Amo, amo, 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 amo! ¡Muchas amigos! ¡Amo, amo, 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 amo... ¡Vamos, amo, amo! Vás, vás, vás a tu porra ¡Ah, no! Este... ¡Apa! ¡ NV, trompete y trompón! ¡ NV, trompete y trompón! ¡Ven y feliz porque tienen nuevo pompón! ¡Oh! ¿Cómo? Hoy fui con el traumatólogo Este, lo que pasa es que yo fui con Hoy fui con el traumatólogo ¿Otra vez también? Sí, también Y ya me secó las radiografías y estoy bien Ya, 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 que sigue, que sigue ¡Límpate por la fe, 8, 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 9, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 Esa pobre de Mayitos, yo no, por las palabras ¡Para no jugar con tu brazo! ¡Oh, tengo lentes! ¡Oh, tengo lentes! ¡Oh, tengo lentes! ¡Oh, tengo lentes! ¡En cambio, en cambio, en cambio, le voy a decir otra porra, amigo! ¡Sale! ¡Soquete, tierra y lodo! ¡Soquete, tierra y lodo! ¡Feliz que participa en todo! ¡Oh! ¿Tú sí te da? ¡Sí, como una guajeta de 25! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cinco, seis! ¡Esta! ¡Tú sí te da! ¡No, te sí te da! ¡No, me lo voy a decir otra porra! ¡Sí, como seis! ¡Siete, linesa! ¡Tí en el arco y lanza! ¡Tí en el arco y lanza! ¡Majito! ¡Oh, me lo voy a decir otra! ¡Hah, me lo voy a decir otra! ¡Ấblos, me lo voy a decir otra! en Acábatelo 2015 te presentamos a Irving Correo una vez me contó la historia de cuando él era chiquito ve que era el show de Belly Belly y yo era su amor platónico te dediqué a tantas canciones Belly muchas canciones ¿en serio? pudo cantar con Belly en vez de con Miri Belly podía ser mi mamá pero yo era su fan Belly ¿qué es Belly? 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 ¡El Tomarreto de Estreno! esto se llama la Toma Torre vamos a hacer una fila de hombres y otra fila de mujeres por favor acá van las niñas acá van los hombres ¿de qué se trata esto? ¿cómo conocemos las reglas de este Tomarreto? el primero a iniciar es Snoopy después Arely y así sucede espérame, espérame, espérame es un ejemplo, primero las niñas exacto el primero el primero de los hombres ok un poco más por atrás amigos vamos a hacer despacio mientras más niveles vayamos alcanzando va a ser un poco más difícil y traje traímos una escalera por si por si necesitamos más altura ok ¿traímos o trajimos? trajimos una escalera ah, disculpame es que este ni traímos o la traemos también ah eso sí estamos bien dicho vamos a jugar al ritmo de la música adiós